Mi compañero Sindicato de Estudiantes es daros todo nuestro apoyo y solidaridad a la lucha que estáis llevando. Sabéis que estamos sufriendo unos recortes brutales en educación. Este año hemos empezado el curso con 50.000 profesores menos a nivel estatal. Y además de estar sufriendo todos esos recortes, nos dice que la juventud, que no lo haremos para nada, que no queremos estudiar, que no queremos trabajar, cuando lo que nos encontramos entre la piedad es que ni podemos estudiar ni podemos trabajar. Porque es el sistema empresarial. Y el ministro de Educación, que nos tiene especial aprecio, a ver que esto no es verdad. Pues además ha puesto, estamos tratando de poner una reforma educativa, que lo que quiere hacer es negar la educación a los hijos de los trabajadores. No solo ya que no tenemos una universidad, que por supuesto que no, sino que lo que quiere es, por medio de exámenes, por medio de segregación, por medio de barreras académicas y económicas, echarnos a los hijos de los trabajadores del sistema educativo lo antes posible. Y que la educación vuelva a ser lo que era la educación en los años 50, en los años 60, cuando solo podían estudiar los hijos de los ricos. Los hijos de los trabajadores nos teníamos que conformar con trabajar en unas condiciones lamentables. Y por eso nosotros esta semana, estamos teniendo una semana de luchas en defensa de la educación pública. Hoy hemos empezado la huelga. Es una huelga de tres días. Porque pensamos que son unos ataques tan fuertes, que tenemos que responder con la misma fuerza. Y además queremos pediros a los trabajadores. Nosotros sabemos que estos ataques en educación son parte de los ataques generalizados a la casa trabajadora. Y lamentablemente estamos sufriendo absolutamente todos los sectores, la educación, la sanidad, el transporte y todo. Y por eso que hemos pedido vuestro apoyo. Porque sabemos que es absolutamente indispensable que los trabajadores y los estudiantes estemos unidos en la lucha. Queremos invitaros a que vengáis el miércoles por la mañana. Tenemos nuestra primera manifestación. De las doce a las doce de la mañana. Que vengáis todos los que podáis. Y también el jueves por la tarde que junto con los padres, que sea el último a nuestra semana de lucha, tenemos una manifestación a las seis y media de Neptuno. El Ministerio de Educación también queremos invitaros a que lo ayudáis. A defender lo mismo. A defender la unificación de los conflictos. Porque no son cosas separadas. Vuestra lucha es la nuestra. Es exactamente la misma cosa. Y también queremos decir, ¿no? Que en la medida que son las mismas luchas, la lucha contra los recortes que nos están imponiendo, contra los recortes que son el precio de la crisis capitalista que nosotros no hemos provocado, por cierto, y que no queremos pagar, precisamente por eso también decimos que hay que unificar todas las luchas. Y también pensamos, desde el sindicato estudiante, lo hemos dicho, que los dirigentes de comisiones de UPR deberían también trabajar en ese camino, unificar todos los conflictos para poder hacernos más fuertes. Por eso pensamos que el primer paso para plantar cara a todo esto es empezar por responder con la misma seriedad, con la misma consecuencia que lo están haciendo los capitalistas contra nosotros. Y por eso pensamos que es necesario convocar, cuando antes, una huelga general, pero es también una huelga general que vaya más allá de 98 horas para poder... Yo tengo un camino que tendréis que discutir muchas cosas, así que nada, simplemente todo nuestro apoyo, invitaros a que participéis en nuestra lucha, y nada, unidos de adelante, los trabajadores y los estudiantes. Gracias.